¡Perdiste liderazgo! ¡Abre! ¡Legando! ¡Pato! ¡Legando! ¡Multro! ¡Gandaste liderazgo! ¡Tiro a la cara! ¡Uno menos! ¡Lanzo detectado! ¡Correctame! ¡Uno menos! ¡Racha asesina! ¡Doble muerte! ¡Compañero! ¡Suerte a montones! ¡Doble fuerte! ¡A medio camino de...! ¡Avecinado ahí! ¡Las armas poderosas están a punto! ¡Agarramos cohetes! ¡Reacción! ¡Las armas poderosas están a punto! ¡Doble muerte! ¡Buen disparo a la cabeza! ¡Gracias! ¡Gracias!